Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Hacen que se me vaya mi duda sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Hoy si saben lo que hará de mí Prefiero callarme a confesar Que me hacen sentir Se ha abierto mis ojos Cancelando mis senos Y he sentido que te tengo un poco más Y aprovecho y me cuero Enredándote en mi pelo Y si siento en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme mal Escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que esta canción Nace de ti Por ser la dueña La dueña de mi inspiración La que despierta en ti la voz Dando sentido Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón Pa' decirte Pa' decirte Que te quiero Y escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que no te olvido Que no hay distancia Que nos detengas Que a veces Que a veces caigo En el recuerdo De tus manos Con mis manos Y me hace sonreír Que envidiosa A distancia También quiso formar Parte de lo nuestro Y ahora Que mi canción Te toca Que tiembla De emoción Que tus palabras Sueñan Como locas Extrañarte Y ahora Si ves como Te lloras Y acuérdate De mí Necesito Tanto Verte No sé Por dónde Me vino Y este querer Sin sentir Y sé Por qué Desatino Todo Cambio Para mí Porque hasta El alma Se me iluminó Con luces De alora Y a la noche Sé Porque hasta El pulso Se me desbocó Y toda Mi sangre Se puso De pie Me miraste Me miraste Y al punto Mis ojos De frente A los estudios Temblaron De celos Me empujaste Me empujaste Y un río De coplas Cantó Por mis venas Tu amor Verdadero Si estaré Mi Dios Soñando Y tendré Que despertar Lo que a mí Me está pasando No es mentira Ni verdad Que me dijiste Que me dijiste Que así Me has cambiado De nieve Pero verás Derno a pasión No te alej De mi manera Que sin ti No hay pa' mí De visión No estás viendo Que al llamarte Como loca Desde el alma Hasta la boca Se me sube El corazón Soñando 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 Amén. El fin, muy cerca está, lo afrontaré serenamente, y a ver, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Vi la inmensidad, y no encontré jamás fronteras, si bien puedo decir a mi manera. Calma, viví un amor, que para mí, fuera importante. Tomé, solo la flor, y lo veo, de cada instante. Viajé, y disfruté, no sé si más, que otro cualquiera. Y así, logré seguir, a mi manera. Que lloré, tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Y ahora sé, que fui feliz. Que si lloré, también amé. Y ahora sé, puede decir, a mi manera. Que si lloré, también amé. 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 Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón. Tú, cómo te olvidaste de eso. Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión, de que falsos fueron tus besos. No sé, no sé, no sé, no sé. Ya no sé cómo olvidarte, eh, 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 eh. Cómo arrancarte de mi adestión, desde que te machiaste, vivir a un tormento. Ya no quiero recordarte, eh, 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 eh. Y ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen. Ya va en mis pensamientos. Luchas de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón. Tú, cómo te olvidaste de eso. Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión. De que falsos fueron tus besos.